Más conocido como... Kumaru, Ironwood o Chihuahua. Especies milenarias como el árbol Chihuahua. Para llegar a un metro de diámetro de su tronco demoran más de 700 años. En el año 2020 se deforestaron 203.000 hectáreas de bosque. La pérdida de estos bosques primarios es irreparable. Estamos entrando en un colapso, en un momento en que el ecosistema entra en un punto de no retorno. El día inicia, y así es como suena un ecosistema completamente alejado de toda la civilización que conocemos en la actualidad. Con una vida y biodiversidad que no somos capaces de encontrar en ningún otro sitio. En esta ocasión he decidido traerlos aquí, porque no quiero ser yo quien les cuente acerca de una de las especies más importantes de la región. Quiero que me acompañen a una expedición en medio de la selva, para que podamos entender juntos cómo es que este árbol significa uno de los pilares más importantes de todo el ecosistema. Ahora mismo nos encontramos en el campamento base de la organización Arbío, el cual se encuentra a las orillas del río Las Piedras, en la región de Madre de Dios, en Perú. Sin embargo, para esta expedición no nos vamos a quedar aquí en el campamento. Tras alistarnos, ponernos las botas y el machete en mano, saldremos a caminar al bosque. Esta vez vamos a estar acompañados de especialistas y profesionales que sepan mejor que nadie hablarnos y contarnos sobre este árbol tan importante llamado shihuahuacu. Pero primero, viajen conmigo a un par de años atrás. Vamos a entender por qué seguir talando estos árboles pone en riesgo a toda su especie. Tiene 39.5 centímetros de diámetro, casi 40 centímetros de diámetro. Se considera árbol juvenil hasta los 40 centímetros de diámetro, así que está justo en el límite. Le decimos juvenil, es un árbol joven, es un árbol chivolo, sin embargo, equivale a 200 años de vida aproximadamente. Esta especie tiene una tasa de crecimiento bastante lenta. Entonces le ha tomado 200 años el llegar a este diámetro y a esta altura. Sin embargo, es un jovencito aún. Este árbol de shihuahuaco es uno de los más grandes del bosque de Arbío. Se calcula, tiene aproximadamente 1.200 años de edad. Y como vemos, este árbol ya ha creado como un hueco, una cueva en sus raíces. Y esta cueva es utilizada por murciélagos como cobijo. Incluso el murciélago es el animal que ayuda al shihuahuaco a dispersar su semilla. Entonces se come la semilla y la lleva a otro lugar, termina de comerla y la dispersa. Entonces el shihuahuaco le da al murciélago hospedaje, comida, y el murciélago lo ayuda a dispersar semillas para poder dispersar la especie hacia otras zonas. Así es como vemos que se interrelacionan las especies. Una depende de la otra y viven en armonía. Mira, aquí se han acumulado muchas semillas de shihuahuaco. Y por acá no hay un árbol cerca. ¿Qué ha sucedido? Estas han sido transportadas por el murciélago. A los murciélagos les gusta pararse en las hojas de las palmeras, por eso acá vemos mucha palmera. Entonces se comen todo lo de afuera de la semilla y luego la sueltan y queda acá acumulada. Esta es una buena muestra de cómo debajo de las palmeras encontramos shihuahuaco porque ha sido transportado por un murciélago. Aquí hemos encontrado una plantita de regeneración natural de shihuahuaco. Eso quiere decir que es el hijito de un árbol grande de shihuahuaco. Y como sabemos de que esta es una planta de shihuahuaco, pues si ven es bien difícil diferenciarlos del resto. Pero si le ven las hojas, tiene la nervadura hacia un costado. Y eso es una característica especial de género dipo en el shihuahuaco. Entonces esta es una de las características importantes. Lo otro es que tiene esto de acá, que le llaman como una estípula. Eso muchas veces no tiene la barbita. Emérito, ya se ha vuelto experto identificando. Más emérito. ¿Tú las encontraste? Sí. Lo que hemos comprobado es que existe regeneración natural, sin embargo no existen plantas más grandes. Existe regeneración, pero ya fustales, latizales, es decir, plantas con un diámetro un poco más grueso, hay muy pocas. Y árboles juveniles también. El porcentaje, a diferencia de los árboles adultos, es muy muy bajo. Por lo tanto, se comprueba de que no va a haber reposición, es decir, no va a haber árboles jóvenes que puedan reemplazar a los árboles adultos que se están cortando. Además del lentísimo crecimiento que tiene la especie. Entonces, con eso se demuestra de que no hay reposición, no hay reclutamiento. A nivel científico-biológico se le llama reclutamiento. Por lo tanto, si cortamos los árboles adultos, no va a haber jóvenes que los reemplacen. Ahora regresemos al 2024, donde en una de las últimas expediciones al bosque, encontramos un nuevo ejemplar de Chihuahuaco que no habíamos visto antes. Es bien grueso, la... Sí, Perimitri. Mira eso. De ahí, cuando hemos entrado... ¿Esto es 1,80? ¿Cuánto le echas de diámetro es eso? Sí, 1,90. No, hasta 2 puede ser. Bueno, desde acá. No sé si es de ahí. Míralo acá. Sí, 2,80. Sí, 2,80. Casi 2 metros. Sí, 2,80. Y para ser inclinado... Pero ves, hasta ahí, y de ahí ya se va para arriba, porque miren la copa. Entonces, ¿esto cuántos años tiene? 2 metros. ¡Más de 1,500! ¡No! Más de 1,000, ¿no? Sí, más de 1,500. ¡Guau! 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 Imagina todas las culturas que han existido durante su vida, ¿no? Yo testigo... ...de muchos cambios. ¡Esto es oro para los maderos! ¿Cuánta plata deberían acá? No sé. ¿Y es loco de una cosa así tan... ...tan valiosa ponerle un precio tan... ...bajo, en realidad? Póngale un montón de madera, ¿eh? Fíjate, no tiene metas muy altas. Ahí nomás. Sí, sí. ¿Cuánto costaría... ¿Cuánto madera hay acá? Como para... Como si lo vendes todo. Así es. 15,000 dólares. ¿15,000? ¿15,000? ¿1,500 años? Por 1,500 años. Sí. Luego de investigar un poco más, resulta que el costo de un árbol así no serían 15,000 dólares, sino mucho menos. Probablemente la mitad. Ahí sería, ¿no? Cada año calcular cuánto cuesta cada año. Podría ser, ¿no? Sí. Así me gusta. Un poquito, un poquito. ¿Yo cuando? Bueno, si se dan cuenta hay como unos huecos en el curso. Más arriba, cuando se cae una rama grande de este árbol, se crea como un orificio. Sí, lo meto. Sí. Y dentro de esos orificios entran los guacamayos a hacer su nido. Ok. El guacamayo no es que haga nido encima de las ramas. La rama tiene que llegar a caerse, a romperse y caer, para que se empiece a formar poco a poco estos huecos, que son bien hondos por dentro. Y ahí recién viene el guacamayo y a nido. Si te das cuenta, este árbol todavía no bota ramas de arriba. Todavía las ramas están en un ángulo, ¿no? Así. Tiene que llegar a estar así. Y luego recién bota rama. Para que anida el águila arpía, también. No puede anidar así, porque luego los pichones no pueden correr por la rama. Así sí, para dar el primer vuelo. Entonces, necesita que esté abierto. Y esos son unos años más. Este árbol también tiene un metro de diámetro, más o menos. Tiene 700 años y todavía no está listo para que anida el águila arpía. Pues se requieren árboles milenarios para que el águila arpía anida y para que tenga estos orificios, estos huecos de árboles antiguos, para que anida el guacamayo. Entonces, si seguimos cortando los árboles antiguos y dejamos los jovencitos a... Esas especies van a ir, obviamente, migrando o extendiéndose. No hay otros árboles grandes, ya, porque los punas también ya cortaron, o sea, no hay. Y lo que está sucediendo con los guacamayos es que se están peleando por los nidos, que eso es lo que me contaban los del proyecto guacamayo. Claro. Ya, que el mayor depredador me decía, ¿quién crees que es el mayor depredador de los nidos de guacamayo? Y yo, bueno, mamífero, no sé, alguien que se come los huevos. No. El mismo guacamayo. Y viene otra pareja, agarra los pichones, los suelta, 40 metros, y se agarran el nido. Porque no hay huecos. O vamos a defender los pichones de otros, tú vas a poner tus huevos, así que los botas y te metes con tu pareja a hacer tu huevos. Entonces ya están en problemas los guacamayos. Por eso en este proyecto de guacamayos están colocando nidos en lo alto de árboles, cualquier árbol alto, ¿no? Por el chihuahuaco. Porque ahora hay un nido gigantesco, es una cosa carísima. Pero todo sea para salvar a los guacamayos. Entonces la idea es también hacer cosas juntas, ¿no? Unirnos, ellos por el guacamayo y yo por el chihuahuaco, estamos en la misma. Claro. Entonces, nada, esa es la importancia de los árboles grandes. Árboles que tienen mil años, entonces hay generación tras generación, ¿no? De guacamayos, águila arpia. De la mariposa ahí. ¡Linda! Ahí está, ve. De la mariposa ahí, Sebastián. Creo que luego de acompañarme, podemos entender la importancia y la necesidad de respetar y aprender de especies tan necesarias para preservar el ecosistema amazónico. Todo el ecosistema completo y, por consiguiente, la vida en nuestro planeta. Y a pesar de sin parar ver cómo se destruye y arrasa con la selva, aún existe gente dedicada a salvar lo que la naturaleza ha creado y no le pertenece al hombre. ¿Llegará el momento donde entendamos que, a pesar de ser pequeños, el daño que causamos podría ser irreparable a nivel mundial? Si algún día puedes, en persona, caminar por el bosque rodeado de tanta vida, no te sorprendas al ver un gigante ser milenario, responsable de la supervivencia de todo el ecosistema amazónico. Gracias. 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 Gracias.